Mis queridos Nekos, antes de comenzar este video, saben que estamos en época de contingencia, sobre todo aquí en México, ya se declararon algunos cierres de algunos establecimientos, así que por favor tengan mucho cuidado, pero tampoco es para que entren en pánico. Hay que seguir las normas que nos dé el gobierno, ya saben, lavarse las manos, tener cuidado, no saludo de mano ni de beso, puede ser uno más uno así como de distancia, una reverencia como en Japón que es señal de respeto, o de la manera que se les ocurra, pero tengan mucho cuidado, recuerden lavarse las manos constantemente, háganlo periódicamente, ustedes sabrán, más vale prevenir que lamentar. Y también por favor no sean gachos y no agazapen 20 paquetes de 32 rollos. O sea, no entiendo el por qué pánico por el papel higiénico, así que, digo, tampoco exageremos, sé que hay que tener precauciones, pero no, no exageren por favor, no hagan tanto drama. Ahora sí, vamos a comenzar con el video. Mis queridos necos, les doy la bienvenida a otro video en este bonito canal. Pues como saben, ya estamos ya a la vuelta de la escena de que Resident Evil 3 Remake Nemesis se estrena. Y pues obviamente como el 2 fue un hitazo, pues vamos a darle con tocho morocho, así que vamos a darle, además de que está la moda del coronavirus, que de acá, de allá, que el apocalipsis y todo aquello, pues ahora sí, vamos a poder también en un contexto gamer. Bueno, para empezar, quiero aclarar que esto solamente es una demo. El juego final sale a principios de abril si es que no pasa otra cosa, ya saben, por aquello de la contingencia sanitaria. Entonces, no creo. A lo mejor posiblemente en las tiendas, pues no esté disponible en formato físico, pero ya con la actualidad, con lo que se ha hecho de los videojuegos, posiblemente en modo digital, pues se descargue así, o sea, de que se puede conseguir, se puede conseguir. Así que eso no es impedimento para que continuemos jugando. Así que, a darle. Ok, aquí no hay un demo shot de 30 minutos como lo fue el video pasado. Si lo pueden ver, también hice un 1 del 2. Pero a ver qué pasa con el 3. Vamos a iniciar. Y lo mejor de todo es que nos toca con Jill, mamacita, valentine. Eso es lo que más me emociona. Por cierto, estoy en espera de que saquen Funko Pops de este Resident Evil, porque si quiero conseguir del 1 exactamente, están demasiado caros los Funko Pops de Jill, valentine. Así que, pues, dije, bueno, vamos a ver. Entonces, yo espero que sí saquen otra línea de Funko Pops, pero de esta versión del remake. Yo espero que sí. Este, hay un poquito de críticas por el aspecto de Nemesis, de Jill también, pero bueno, o sea, tratan de ser lo más realista posible. Igual el de Leon causó como que un poquito de controversia, pero al final de cuentas terminaron por aceptarlo. Y yo creo que Jill se ve bastante bien, aunque le cambiaron el aspecto, es decir, ching. Y no se ve tan sensual como antes, como en el 3, con su suetercito, su faldita y sus botas. Y ahí se veía hermosísima Jill, valentine. Pero bueno, yo creo que en este punto yo creo que es correcto que lo hagan, porque igual y buscan tanto no sexualizar a Jill, valentine. Entonces, esa yo creo que fue como que una estrategia un tanto arriesgada, sin embargo válida. O sea, Jill de todos modos se ve súper bien, como la volvieron a hacer en el remake. Carlos se ve medio raro porque está todo greñudo, cosa que en el juego no estaba así, pero en el original. Pero pues, seamos honestos, en aquellos años del 98, pues sí se veía bastante cuadrado. Ahora sí que, pues, ¿qué les digo? Pero bueno, ahora sí es momento de darle con tocho morocho a este juego. Dice, la versión final puede diferir de esta demo. No puedes guardar o cargar tu partida en esta demo. Ok, es decir, que si morimos ya valimos queso. O bueno, quién sabe, porque de repente puede decir que no, no este, no pasar los datos a esa versión. Así que bueno, bueno, ya me callo. Mira, ahí está Jill, mamacita, valentine. Esa chica 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 puede usar nuestra ayuda. Carlos, ¿no creías que te preguntaste a esa chica chica chica? Ella es una operativa de la operación de la Tactica y Rescución de R.P.D. Especial de Tactica y Rescución de Rescución. Ella es algo, valentine. Es Jill. Es genial conocerte a ti, Jill. Yo soy UBCS, líder de platoons, Michael Victor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Great. ¿Cómo se va para ti? La ciudad se despejó, se despejó. La mayoría de los 100,000 de los civiles tendrán a ser muertos. Correcto, no muertos. Mi platoons ha tenido un riesgo serio. Solo mantenerlos vivo es más que puedo manejar. Bueno, puedes agradecer a tus corporales por eso. Sí. Bueno, estamos haciendo lo que podemos. Si podemos mover esta trenera de la Tactica, podemos evacuar algunos sobrevivientes. Pero necesitamos ayuda Mi hombre no puede hacer esto ¿Puedo hacer esto? Bien Estoy en el Pero yo estoy en su lado No tu Oh, hey Es cool, todos queremos la misma cosa Gracias, Jill Bien, supercop Aquí vamos Podemos usar esto para estar en contacto Sé lo que es un radio Ok, primero Necesitamos que te acostumbramos Seguiremos a la calle Y encontrarás usos ahí Ok Vamos a ver Ahí Ok, municiones Las mecánicas de control son bastante Parecidas a los Así que no hay tanto problema Jill se ve bastante bien Repito Le modificaron el atuendo Por lo mismo que le estoy diciendo No es A lo mejor es para no sexualizarla Como algunos pensaban Entonces Es una jugada bastante arriesgada Pero yo creo que puede funcionar bastante Y de hecho aquí están los carteles Science Forum Que de hecho tiene la fecha del 98 Y todos saben que Resident Evil se lanzó en el 98 Aquí está una ¿Cómo se llama? Obviamente un póster del juego Valga la redundancia Que es como que De alguna manera está rompiendo la cuarta pared Porque aquí dice que el juego sale el 3 de abril del 2020 O sea Estamos ahorita A la fecha de que grabo este video Es 19 de marzo O sea ya está casi Entonces pues ahí está Nemesis Ahí está Jill O sea todo Todo da Los controles son bastante parecidos Igual corremos como siempre con L3 Se los dije Entonces hay que subir primero Vamos a ver ¿Qué onda con esto? A ver Ok Hay provisiones Aquí que hay Aquí no hay nada Vamos en la página siguiente Para leer el reportaje completo Bueno Básicamente lo que pasó en Wuhan ¿Qué les digo? Coincidencia No lo creo Ok Que bueno Porque yo ya me perdí A ver Oh mira Provisiones Perfecto Oh Que bonito Aquí hay una caja Ay mira Jill se puede mover Ok Aquí se puede Pum Puede esquivar Mira esto No lo tenía Leon Ni Claire Muy bien Jill Muy bien Manual de hierbas Ya me lo sé también Les repito Ya jugué el 2 Así que no hay tanto problema Acá está el cofre Sí Pero pues no hay nada En teoría Aquí debería de haber Una máquina de escribir Según yo Un reloj No sé para qué Esto Pues vámonos a la acción La mera neta Tengo miedo Ay su pinche Maya Ay ya me dio miedo Corran Que viene el coronavirus Aguanta Aquí Más survivors Tengo que mover el tren Ah oh Espérate Soy malo para esto Soy malo para esto Soy malo para esto Ah Ay pendejo Uy Ole papá Les dije que soy malo para eso Prefiero asistencia Prefiero asistencia A ver vamos por acá Espérate tío Oh no Aguanta 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 Vamos a la vieja escuela Te voy a desmembrar Desmémbralo Desmémbralo Gil Ahí está Igual ese tío Más fácil Queda en la cabeza Gil Ay Ay Dios Oh Gil Ay me va a dar miedo Me va a dar miedo Me va a dar Me va a dar Digo por ahí no tengo que pasar ¿Verdad? Por ahí tampoco Ah ¿Para dónde dejarlo? Ay méndigo desgraciado ¿Cómo carajos voy a hacer eso? Ah ya vi cómo Tengo que buscar algo Ah chihuahua Ahora mi pregunta es ¿Dónde rayos está esa? Ok Ahí no hay nada O sea Tengo que buscar una palanca Y si ya vi van No seas mal Córrele que viene el coronavirus Sí Gil Yo también pondría esa cara Uy No 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 Maldita sea Ya me atrapó Este Era para acá Ah esa que se la ch... No manches No sé si puedo aguantar este juego Yo hay que evitar peleas Es neta Gil Valentine Ay otra El mismo güey Ay Dios de mi vida Mocos Ay papá ¿Qué es esta? Pólvora Póquera ch... Ya Ya valió Gil Ay pobrecita Está lastimadita Ay Hasta soy tartamudo De todo este rollo La bronca aquí es ¿Dónde? ¿Para dónde jalo? Y no se cae este tío ¡Cáete coño! Ya se cayó A ver Vamos con La siguiente ¿Qué pedo con su frame Raid Cáete maldita sea Ahí está Vamos Ya con esos menús ya tengo suficiente Ay Dios El chico es para dónde jalo ¿Para dónde Gil? ¿Qué es esto? Pólvora La pólvora ¡Ah! 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 Ok Más balas Perfecto El problema es Mi pregunta es ¿De dónde sacó Gil Esa 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 lámpara? No tiene Pero bueno Ahí es neta Chiva Hielba verde Perfecto Vamos a combinar Sí Ya sé ¡Ja, ja, ja! Perfecto Bueno aquí Pues de momento ¡Ah! Ya vi su lámpara En teoría Esta es una segura Entonces Quiero usarlo No puedo Maldita sea Bien Gil ¡Épale! No hagas tonterías Gil Gil Si no sabes disparar Babosa Bueno no sé disparar yo ¡Ah! Voy a entrar en pánico ¡Pánico! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena rola! ¡Holi! ¡Adiós! ¡Corre Gil! ¡Corre! ¡Corre! Sí Ya sé ¿Cuál usar Papilazo de ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy Dios! ¡Oh! 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 ¡Mira! A ver No sé No sé Tampoco ese ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Cabeza ¡Cabe! ¡Ay! ¡Mijo de! ¡No! ¡Salten ahí Gil! ¡Gil! ¡Gil! ¡Escapa! ¡Escapa Gil! ¡Ah! ¡Gil! ¡Escapa! ¡Ay! ¡Dios de mi vida! ¡Ah! ¡Ato! Estoy en peligro ¡Ay! ¡Sentí pánico Por Gil Mamacita Valentine Ahora ¿Cómo carajos Me deshago De estos tíos? ¡Ah! Ya vi cómo Creo yo A ver Síganme Síganme ¡Ay Dios! ¡No! 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 ¡Olé! ¡Ahí está! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Ahora sí! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Venga che pa'cá! ¡Ándele! ¡Cállese por feo! Bueno Eso es algo Bastante útil Sácatela ¿Qué es eso? ¡Un arma! ¡Perfecto! La bronca Es como llego hasta allá ¡No lo sabemos! ¡Ah! ¡Ay hijo de... ¡Ah! ¡No! ¡Ay me lleva la pobre Gil! La estoy torturando La pobrecita Disparale Gil Ahí está Va y cabeza ¿Cómo está la pobrecita? Bueno Está bien ahorita Esto ¿Qué es esto? ¡Ah! Ok 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 Es una manguera Ya Ya entendí Ya entendí Ok Y aquí agarramos Una escopeta Perfecto Ahora sí Perros Lo malo es que no hay balas Jejeje Eh Minimo detalle Aquí habrá Granada Y no tengo espacio Maldita sea Pólvora Pólvora Bueno Al menos de algo me sirvió Esa pólvora Esto Pues Vamos a ver ¿Qué hacemos? Ok Vamos a ver Vamos a ver Ahora sí Perro Se te cargó El chagüisle No No es cierto Ok Según Lo que dijo Carlos Manual de Kid Bros Ok En caso de que cortes La luz El metro no podrá funcionar Una vez que la corriente Voy a activarse Usa en el panel De contrato con la estación Ok Según Acabo de entender Pero me tengo que ir al Méndigo Me tengo que rezar otra vez Ay Les digo que Reza en nivel Es como que dar muchas vueltas Ay Hijo Ay Méndigo Desgraciado Aléjate ¿Tienes coronavirus? Ay Dios Ay Ay Papá La Jill ¿Eh? Ahí está Mira la Jill Se está rifando ¿Eh? Por algo es Jill Mamacita Valentine Venga Echa pa' acá Venga Echa pa' acá Síganme Síganme Acá Pedazos Ay Dios Ok 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 Muera Perfecto Mira Es bastante útil A ver Aquí Oh Granada ¿Qué encontramos aquí? Balas de escopeta Y no tengo espada Chihuahua 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 ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde hay un cofre? Ay No, no, no Ay Hijo de Ay Ay Méndigo Esgraciado Ahora sí Te lo ganaste Te lo ganaste Otro Pues ¿Cuántos son? Cállese Cállese ¿Qué? Ay No puede ser Y sigo sin tener espacio Maldita sea Mira ¿Qué hay aquí? Ojo De una vez De una vez A ver Vamos a ver Ay Ya me iban a bajar Esos malditos zombies Vamos Jill Ay Ya me hartaron Cállese No recuerdo Si estaba por acá A ver Pues parece que no ¿O sí? Ay Pedazo de Ok Dejemos esto Porque Voy a ocupar Las balas de escopeta Aquí Ok Ya vi Dónde es la zona segura Bueno En teoría Dicen por ahí Que Nemesis Va a atravesar Zona segura Así que Ni a eso Vamos a estar Este ¿Qué? ¿Cómo se pasa? Ay Me lleva la canción Con este tío A ver Muérete Cállese Creo que ya Creo que ya Ahora sí Pues ahora Tranquila Ay Tranquila Mana Ay Ay Es una babosa Jill Valentine Y regreso Por allá Sí Entienden Aquí hay que dar Muchas vueltas En Resident Evil Este No sé Si en la versión Del juego final Haya ¿Cómo se dice? Ay Son de escopeta Sí 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 No sé Si en la versión final Haya Las ¿Cómo se llama Esta cosa? Las mochilas O canguras No me acuerdo Del nombre Este Para que Aumente Nuestro Nuestro espacio Así que Esperemos que sí Lo haya Porque realmente Eso de ir Regresar Es un martir Espantoso Así que Bueno ¿Qué les digo? No Ya me encontré No Cállate Aguanta No 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 Corre Jill Ay Hijo Ay papá Yo tengo que Yo tengo que Yo tengo que Corre Jill No Corre Jill Era aquí Era aquí Era aquí Era aquí Ay De presión A veces A ver Este Aquí la manguera Si me preguntan Por qué No va a funcionar O sea Sabemos de sobra Que este cuate Ni de chiste No puede ser Ay no Por favor Sácatelas O sea O sea Que fue Más pequeño De lo que Yo creí No manches Qué bueno Que no morí Ni una vez Pero pues ya Como que Tuve una idea A la Bestia O sea Fue como que Así como que Listo Nemesis No Muñecos Destruidos No entendí Eso Pero bueno Si Si me Espantó Nemesis Y le repito No le disparé Justamente Porque ese Tío No No lo Mata Tan fácilmente Y es como Que Un acosador Que está ahí Constantemente Entonces Realmente Lo ideal Es Correr Y pues Si nada más Me jaló Y no me atacó Puede ser que Cambie En la En la modalidad Final O en la entrega Final Así que Hay que ver Qué pasa El 3 de abril Y bueno Mis queridos Necos Hasta aquí Dejamos Este demo De Resident Evil 3 Remake Nemesis Con Jill Mamacita Valentine Recuerda que Si el video Te gustó Por favor Regálame Un like Eso Me ayudaría Muchísimo Suscríbanse Y síganme En mis redes Sociales Que ya saben Las dejo Aquí abajito En el cintillo O si no En la descripción Del video Síganme En Facebook Twitter Instagram Y también En TikTok Ya tengo Una cuarta cuenta En TikTok Ahí también Pueden ver Todas mis tonterías Y sobre mis Patoaventuras Así que Ahí estamos En contacto En cualquiera De esos medios Y Nada más Como recordatorio Recuerden que Estamos en época Un poquito crítica A nivel mundial No importa De qué parte Del mundo Me estés viendo Hay que tener Los cuidados Necesarios Para prevenir Lo que es Ahorita El coronavirus Realmente No hay que Tomarlo tan Alarmante Ojo No digo Que salgas Y hagas Lo que se te dé La gana Es decir Sí haz Tu rutina Pero con Los cuidados Necesarios Ya saben Ya saben La base Por ahí Por ahí De nada De nada sirve Que ustedes Acaparen Todo eso En montones Canijos Y los demás No tengan ¿Por qué? Porque no sirve De nada Que tú estés limpio Y tengas una mano sucia O sea si la tocas De todos modos Te vas a en su serie A contagiar el virus Así que Hay que hacer un poquito De conciencia Pero bueno Esperemos que todo esto Pase muy pronto Así que Mientras Aquí vamos a estar Echándole ganas Con los gameplays Para que se diviertan Un ratillo Y aparte Les salga a olvidar Todo este rollo Así que Ya saben Tengan mucho cuidado Y Lávense las manos No sean cochinotes Les mando un fuerte abrazo Y Nos veremos En el siguiente video Mátame Ven Ven Aflázame Veamos la noche brillar Ahora Lleva